Hola curiosos y curiosos, soy JJ. Bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. En la Iglesia Católica se le llama reliquias a los cuerpos de los santos, o a parte de sus cuerpos, o también a objetos que pudieran haber pertenecido o haber estado en contacto con ellos. Muchas de estas reliquias son falsas, es decir, simples estafas. ¿Queréis saber alguna de ellas? ¡Acompáñanos! INTRO Se puede remontar a los primeros años del cristianismo, como consecuencia de las persecuciones y a los mártires por la fe. Alrededor de las reliquias, siempre se ha planteado si, tras ellas, hay una realidad histórica y una base científica, que pueda demostrar, como mínimo, su antigüedad, o simplemente, es fruto de la devoción desmedida y de vendedores de humo, que quisieron sacar algún provecho, porque se les atribuyen facultades milagrosas. Y es que, las reliquias se convirtieron en objeto de prestigio, para el lugar, donde eran veneradas, y una importante fuente de ingresos. Si a esto le sumamos, la incuestionable devoción desmedida, y encima, le añadimos, las facultades milagrosas, y además, sobre todo, esa gran fuente de ingresos, está claro, que tenemos los cimientos perfectos, para que los pícaros y estafadores, edifiquen sus negocios. Además, y eso es lo triste, esto, estuvo alimentado, por la propia iglesia, donde, desde el siglo IV, se autorizó, la fragmentación de los cuerpos de los santos, para repartirlos, ojo, a lo que estoy diciendo, se podían cortar los cuerpos de los santos, para repartirlos, por ahí. La razón, porque, por pequeño que fuera el fragmento, mantenía su virtud, y sus facultades milagrosas. En fin… Y por tanto, ¿qué pasó? Pues que el comercio de reliquias, se convirtió, en un auténtico negocio. Y esto fue, hasta el siglo XIII, o sea, durante 900 largos años, hasta que en el concilio de letrán, se prohibió, el comercio, y la veneración de reliquias. Bueno, no se prohibió realmente, simplemente, no se podía, si no tenían, un certificado de autenticidad. En resumen, solo se podía venerar, si tenían, el ok de la iglesia. Paralelamente a las más conocidas, y que pueden tener, cierta historia o leyenda, aparecen otras que, por su cantidad o rareza, son más propias de quien actúa de mala fe, aprovechándose de la buena fe de otros. Os contaré, las 10 más curiosas, para que veáis, cómo se aprovechan, de los pobres creyentes. 1. Las monedas de Judas. Se dice, que Judas recibió, 30 monedas, para así, traicionar a Jesucristo. Pues bien, actualmente, existe como reliquias, unas 200 monedas, aquí, como mínimo, y siendo muy optimistas, tenemos, que 170 de estas monedas, son falsas, y las otras, pues bueno, no sé yo, pero yo prefiero, las del Monopoly, la verdad. 2. La cabeza de San Juan Bautista. Existen reliquias muy, pero que muy cafres. Resulta, que San Juan Bautista, fue un venerado, e importante personaje religioso, tanto para el cristianismo, como también para el Islam, y entre otras cosas, fue el que dicen, que bautizó a Jesucristo. Pues sucede, que Juan Bautista murió decapitado. ¿Y saben qué? Pues que alrededor del mundo, se veneran, varias cabezas, que dicen, que perteneció, a Juan Bautista. Pero aquí no acaba la cosa, también, más de 60 dedos suyos, son venerados. Está claro, que ni sumando los dedos, de las manos y los pies, salen las cuentas. 3. El prepucio de Cristo. Este ya es para mear y no echar gota. Y resulta, que al ser judío, a los pocos días de nacer Jesucristo, fue circuncindado. ¿Y qué pasó? Bueno, que hoy, se veneran tres prepucios. Aquí no hace falta hacer cuentas, ¿no? Qué asco de reliquia, por cierto. 4. La paja del pesebre. Esto ya es rizar mucho el rizo, pero hay gente que venera una brizca de paja del pesebre del niño Jesús. Sí, sí, resulta que cuando nació el pobre niño, en un establo escondido en Jerusalén, alguien dijo, coño, voy a coger un poco de paja, que me forraré al cabo de cientos de años. Alucinante. 5. Trozo de un mantel. Resulta, que una de las reliquias que se veneran, es un trozo del mantel de la última cena. Leonardo da Vinci dibujó su famoso cuadro con mantel, pero parece, que hubo un tío, o una tía, claro está, que dijo, que coño, este mantel, tendrá un futuro que tela. Quizás Judas, se llevó una comisión por el mantel, vete a saber. En fin… Carbón vegetal. También hay gente que venera el presunto carbón vegetal, con el que fue martirizado en la parrilla San Lorenzo. San Lorenzo, fue uno de los siete diáconos regionarios de Roma, ciudad donde fue martirizado en una parrilla, el 10 de agosto del 258, o justo, cuatro días después del martirio del Papa Sixto II. Pues nada, que más de 1700 años de ese día de verano, aún tenemos restos del carbón vegetal de la hoguera. Sí, sí, 1700 años después. 7. Dientes. Resulta, que también existe dientes como reliquias. Más concretamente, dientes de Santa Polonia. Santa Polonia es una mártir que murió en Alejandría, en Egipto, a mediados del siglo III. Eso fue, antes de la persecución de Edesio, durante un levantamiento local contra los cristianos. Antes de morir quemada en la hoguera, fue martirizada con la extracción violenta de todos sus dientes, y por ello, está considerada la patrona de la odontología. Pues nada, que 1800 años después, hay gente que venera algunos de los dientes de la Santa, más de 200. 8. Leche de María. Uno de nuestros lectores en el blog historiasdelahistoria.com, que por cierto, os recomiendo en la descripción, nos dijo, que en la Capilla Real de Granada, a ambos lados del altar mayor, hay dos relicarios gigantescos, con cientos de reliquias. Una de las más curiosas, es un botecito que pone, Leche de los santos pechos de la Virgen María. Y yo me pregunto, ¿quién se puso a sacarle leche a la Virgen y a meterla en un bote? San José no creo. 9. Espinas de la Corona de Cristo. Se ve, que en el mundo, existe, un nutrido negocio, sobre la cantidad de espinas de la Corona de Cristo. Miles y miles de espinas, vendidas, con ese fin tan deleznable. Tremendo. 10. Madera de la Cruz. Existe un dicho, que dice, con todos los trozos que hay por ahí, de la Cruz de Cristo, se podría construir, el Arca de Noé. Pues sí, también se han vendido, miles y miles de astillas, que se decía, que pertenecían, a la Cruz, donde fue crucificado, Jesucristo. En fin, esto es solo un recopilatorio, fliparíais, con todas las estafas, miles de ellas, autorizadas, o no, por la Iglesia, que se han vendido, como verdaderas. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Si es la primera vez, que apareces por Historias de la Historia, y te ha gustado el contenido, por favor, suscríbete al canal, y dale a la campanita, así recibirás notificación, con cada vídeo. Y si te ha gustado este vídeo en concreto, dale al me gusta, y compártelo en tus redes sociales. Además, me podéis seguir, tanto en Twitter, Facebook o Instagram. En la descripción, tenéis más información. Ah, y espero tus comentarios, sobre esta historia, que te ha parecido, además, de todas vuestras dudas, y sugerencias, sobre este canal, que es tu canal. También para acabar, os quiero recomendar seguir, mis otros canales, que dirijo, tanto el nuevo canal de marketing, donde hablo de historias, también bastante curiosas, y Sipromos TV, como también el canal de ciencia, Ciencias de la Ciencia, allí, somos más de 60.000 personas. En todos ellos, cada semana cuelgo nuevos vídeos, y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.